Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El equipo de KZLC Cacerbetti celebró el final de temporada. El equipo de la serie de televisión KZLC Cacerbetti transmitida por So Televisión se reunió anoche en un hotel en Ouskudar para la cena de final de temporada. Protagonizada por Latur Koglu, Ebrim Alastia, Sibel Tazoglu, Seren Karakoz, Varska LC con Cedilla, Mugfe Usman, Dogu Kangungor y Cetartan Rojen. El elenco de la serie de televisión KZLC Cacerbetti se reunió anoche para la cena de final de temporada en un hotel en Ouskudar. Después de que Faruk Turegut, el productor de la serie, diera un discurso, todo el equipo subió al escenario y tocó. Cetartan Rojen cantó durante un rato, tocó la batería en Mugfe Usman y tiró la barriga. Mientras Varska LC con Cedilla dirigía el baile, todo el equipo tocaba con cuerdas dobles. Tukin puso una multa administrativa del límite superior a So Televisión en cinco ocasiones, alegando que se fomentaba la violencia contra la mujer en algunas escenas de la serie. El equipo bailó y se divirtió durante toda la noche como si estuvieran quitando el dolor del difícil proceso por el que habían pasado. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. En la noche de despedida de que Siljik Zerbeti, los ojos buscaron a Dogukan Gungor. El hecho de que el apuesto actor, que se unió tarde a la noche, no se uniera a Sla Turcoglu fue uno de los detalles notables. Casi nunca vimos a los dos socios uno al lado del otro. Además, Dogukan no se unió a otros jugadores, lo que sorprendió a todos. Según las acusaciones, la constante charla política de Dogukan en el set provocó la reacción de otros jugadores. Si bien esta situación provocó algunas discusiones en el set, también se discutió la actitud de los espectadores opuestos. De vez en cuando, la actriz, que también se enfrentó a Sla, provocó la reacción del productor Faruk Turgut. Como recordarán, se habló mucho sobre la dura reacción de Sangok Bakar a sus publicaciones políticas. El apuesto actor Dogukan Gungor, citando la publicación de Sangok Bakar, dejó caer la siguiente nota. ¿Qué estilo es ese? ¿Por qué prefieres la jerga callejera cuando hay millones de formas de decir algo? Además, las personas con las que no tenemos acceso a una determinada ley que no conocemos personalmente son tratadas como usted por cortesía. Él dijo. Según otra afirmación, la versión de Alpna Bruce por Dogukan en la vida vez la dañó la amistad del dúo. Otra afirmación fue que a la novia de Dogukan en su vida no le gustaba Sla. Como recordarán, Dogukan Gungor fue atrapado con Serai Kaya y fue atrapado nuevamente. Esa plaza quedó expuesta y otra bomba explotó. Esta vez fueron a la obra de teatro de Yesim Serenbozoglu. Serai Kaya, quien apareció frente a sus fanáticos con el personaje de Liv en la popular serie de televisión Virkuchuk Gunisg. Se encuentra entre las celebridades que llaman la atención con su belleza y su actuación. Con la aparición de la joven actriz Dogukan Gungor, surgió la pregunta ¿Es el amante de Serai Kaya Dogukan Gungor? Esta vez, la prensa informó que Serai Kaya y Dogukan Gungor fueron a ver juntos la obra de teatro de Yesim Serenbozoglu. A ver, veremos la verdad de estas afirmaciones en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.